Cuba Información Estados Unidos se encuentra aislado en el continente americano con respecto a Venezuela tras su apoyo explícito al sector golpista de la oposición cuya violencia ha causado más de 30 muertes. Desde 1999, Washington brinda apoyo político, diplomático, financiero y mediático a la oposición venezolana. En 2002, la oligarquía venezolana orquestó un golpe de Estado contra el presidente Hugo Chávez con la complicidad de una parte del ejército, de los medios privados del país y del gobierno de George W. Bush. Y hoy, la administración Obama apoya abiertamente los intentos de desestabilización de la democracia venezolana, respaldando las actividades de la extrema derecha. Pero Washington no encuentra apoyos externos relevantes a esta estrategia, menos aún en el continente. La inmensa mayoría de los gobiernos de la región han condenado la violencia opositora y han brindado su apoyo al gobierno legítimo de Nicolás Maduro, incluso la OEA y UNASUR. Michelle Bachelet, presidenta de Chile, respaldaba a Nicolás Maduro y condenaba los intentos de la oposición de romper el orden constitucional. Cristina Fernández, presidenta de Argentina, ofrecía su apoyo a la democracia venezolana y denunciaba la mano de Estados Unidos en un nuevo intento de golpe suave. Como durante la presidencia de Hugo Chávez entre 1999 y 2013, Estados Unidos no ha renunciado a acabar con la revolución bolivariana. Ahora, pretende aprovechar el inmenso vacío simbólico que ha dejado Chávez para acabar con el proceso y los medios informativos occidentales, principal apoyo externo de este intento de ruptura de la democracia, han tomado partido a favor de los golpistas. El tiempo, sin duda, les pasará la cuenta.